Este señor Es el que me tiene locamente enamorada Desde que lo vi la vida no me importa nada Ya lo hago sino pensar en usted señor Por usted señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted señor Y es que me tiene enamorada Con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Música Es con el que todas las noches mi mente sueña No le da miedo que de pronto tenga dueña Yo solo quiero ilusionarme con su amor Por usted señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted señor Y es que me tiene enamorada Con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos